El capitalismo Llegaron a la región delismo, ¿no? En este momento, el capitalismo voraz, depredador. Porque en este momento se está poniendo precio a bienes intangibles, bienes inmateriales, ¿no? Que antes no tenían precio y que no estaban en el mercado, como es el viento. Por ser pueblos indígenas, tenemos el derecho de tener, de acuerdo a los tratados internacionales, del Convenio 169, que se aplica a pueblos indígenas y tribales, tenemos el derecho a la consulta previa, libre e informada cuando un proyecto llegue a nuestro territorio y vaya a afectar nuestra vida. Y esto no se hizo. Porque el cargo de contra el consumo es la riqueza nacional y privación ilegal de la libertad. En el principio decía yo, Jim, ¿no? O sea, ¿qué me van a hacer? Porque al final yo no había visto la orden de aprehensión, no había visto nada. Dije yo, no sé, ¿qué pasa, no? O sea, ¿a dónde me llevan? ¿Qué me van a hacer, no? Si vas así como muy, muy mal. Y que finalmente sí, nos despojen de todo nuestro territorio, es el temor. Porque si nosotros perdemos este territorio, si perdemos el control total del territorio, ya perdemos de lo que somos. Nos amenazaron de muerte, seguimos amenazados y todo eso, pero hemos demostrado. La demostración es de que el capital sí es débil, el capital financiero, ¿no? Y si hay gente que tiene decidida a luchar y que si utilizamos también todos los recursos que estén a nuestro alcance, los podemos detener. O sea, no son tan invencibles. Gracias por ver el video.